Los que viven en morelos son morelenes, entonces, además de ser mexicanos, debemos de ser mexiquenses, debemos de tener la edad mínima de 21 años, no debemos de ser, no debe de tener antecedentes penales, no debe de estar en prisión, no ser servidor público en funciones, para eso habría que separarnos de nuestro encargo, por lo menos tres veces antes del periodo electoral. Otra de las funciones de los diputados es gestionar, apoyar su comunidad a través de algún apoyo en recursos materiales, en las historias legales. Los diputados siempre tienen las cuartas abiertas a los ciudadanos y ellos, dentro de sus posibilidades, los apoyen a resolver sus situaciones que les vayan a presentar.